Ahí se saluda la tía María con la tía Felisa, se va a retirar de acá de los sauces. Acérquese en la casa, ahí está el hijo también, May. Excelente. Eso, vamos yendo por aquello al lado a saludar también. Se retira la familia de Jujuy. Ahí está tía Felisa, ahí se retira Martín. Allá, mire, esa es la cámara. Eso, un gran saludo. Qué lindo, eh. Muy bueno, muy bueno, muy lindo. Ustedes que sigan saludando que yo sigo filmando. Figurante, ¿está Julia? ¿Querés salir de todos lados? Muy bien. El tío Panchito también. Muy bien. ¿Qué tal, eh? Bien, bien. Éxito, muy bien. ¿Qué palabrita le dice tío a la Julia, a la sobrina? Agradecerle al tío por haber venido y por siempre. ¡Cuál, cuál, cuál! ¡Cuál, cuál, cuál! ¡Cuál, cuál, cuál, qué tal! Y los casos de la Julia. ¡Aviva, bien! Gracias, gracias a todos. Muy bien. Yo me agradezco a todos los que están reunidos por el último día de la Julia. Y espero un fuerte regreso a cada uno de su domicilio. Muy bien. Y que reine la paz para todos por su familia. Gracias tío, que así sea. Amén. Saluda, amén, amén. Bueno, continuamos, continuamos. Saludando. Despidiendo. Muy bien, tío. Por venir. Bueno, carasito. Tío. Bien. Bien. Gracias.